El incomparable sabor de este manjar es tal que durante la era prehispánica era ofrendado a los dioses. Su aspecto chocolatoso acompañado de su dulce aroma y picante sabor hacen del mole una maravilla culinaria, sin duda un platillo que todos deberían probar. Este fin de semana en el Zócalo de San Andrés Cholula y sus alrededores se llevará a cabo la Feria Cultura y Tradición, en donde podrás disfrutar el tradicional mole poblano a manos de los mejores chefs de la localidad. También podrás probar bebidas y platillos únicos creados a base de mole desde bizcochos y atoles hasta pulque. Además del corredor gastronómico venderán artesanías, tendrán música en vivo, concursos e invitados especiales entre los cuales estarán Lalo Garza y Gerardo Rellero. Por si fuera poco, una vez finalizada la exposición cultural, comenzará el baile y se presume que será desde las 10 de la noche hasta que el cuerpo aguante. Personalmente me agradó el ambiente, los precios del mole no están tan elevados y su sabor me ha fascinado. Además de echarme mis envueltos, probé de todo. Les recomiendo los panes de nopal, el bizcocho y las bebidas a base de mole, todas ellas. A pesar de ser un evento pequeño, está bastante bueno. Pueden revisar el programa directamente en su página de Facebook. El evento no tiene ningún costo. La comida es deliciosa y los precios son razonables. Así que si no tienes planes para este fin, date una vuelta por Cholula. Sé que lo disfrutarás.